¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un intruso! ¡Vale! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que lo pague! ¿Tienes miedo? ¡Vamos! 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 ¡Yerta! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué había ahí dentro? ¡Alto! ¡Movimiento! ¡Acabaremos con esto rápidamente! ¡Moveos de una vez! Podría acabar con él yo solo ¡Ahora somos tú y yo, Jedi! ¡Ah! ¿Escaneando otra vez? ¿Qué es eso? ¿A dónde nos lleváis? El Imperio los hizo salir de sus casas Refugiados asustados, enviados a campos de trabajo O algo peor ¡Vuelve aquí! ¿Qué hemos encontrado? ¡Gracias! 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 ¿Qué hemos encontrado? ¡Gracias! 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 ¡Eso va a ser un problema! ¡Gracias! Gracias por la ayuda. Tengo hambre. Y eso reduce la eficacia de mi postura y mi puntería. ¡Daos prisa! ¡Creo que tiene miedo! Preparando otro ataque. ¡Vamos a pillarlo! ¡Facto directo! ¡Contacto con el objetivo! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Solos tú y yo! ¿Otra vez? ¡Vamos! 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 Oh, ese debe de ser uno de los Defo. Vamos por buen camino, OBD. ¡Por ahí! ¡Matadlo rápido! Vale. Creo que he tenido suficiente. Vale, vale. ¿Puedo hacerlo? ¡Puedo hacerlo! ¿Otra vez? Amigo mío, desde que partí de Boga no hace tantos ciclos, he descubierto más cosas sobre los Defo de lo que creía posible. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Toma esa! ¡No! 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 ¡El Jedi está aquí! ¡Esp! ¡Está huyendo! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Disparad juntos! ¡Seguid presionando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo empujarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Un impacto y lo sentirás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sir, un transporte abandona la base imperial. Recibido. Planean llevar los artefactos Cefo a Coruscant. ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefo? No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Esquiva cuanto quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, BD1! ¡Anda, mira! ¿Has encontrado algo, BD1? ¡Ven aquí! ¡Det 4! ¡Ven aquí, BD1! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. ¡Alerta! ¡Voy! ¡Lo tengo! ¡Creo que tiene miedo! ¡Que alguien entre ahí! ¡Es que no podemos detenerlo! ¡Muy bien, Jedi! ¡Lucha! ¡No! 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 Bueno, ¿qué había dentro? ¡No! 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 Somewhere de la ciudad ¡No! 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 ¡Gracias! Cal, el Imperio ha detectado tu ubicación. Vete, rápido. Vale, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!